¿Hasta dónde alcanza la fortaleza de una madre ante el sufrimiento? ¿En qué escondite se desvanece su dolor cuando la aflicción se arraiga hondo? Un sentir, el de la madre dolorida, que la bregonera de la Semana Santa de Murcia recogía con devoción. Nuestras madres son las herederas de un sentimiento y una tradición tan humana que viendo a la madre de Dios en cada encuentro, se torna divina. Rostros y gestos que trazan un amor en mayúsculas, capturados por maestros del arte, como en esta dolorosa de la parruquia de San Lorenzo. Estamos pues ante una obra que nada más que hay que contemplarla, que es bellísima, pero también estamos ante una imagen que ha sido foco de gran devoción a lo largo de los siglos en San Lorenzo. Un bello espectáculo, catequesis de fe para aquellos que nos visitan y suscita en nosotros, los profesionistas, una fuente de amor a tanta belleza. Creaciones moldeadas por manos humanas, pero cuyas almas persisten más allá de su tiempo, narrando la historia que fue y que reverbera en nosotros, apoyados en esas miradas que sostienen.